Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte del aura de arte que tu vestido es muriendo al aire, respirar, saborearte en cada suspiro Regalarte la llave que abre la puerta de nuestro destino Tú saltaste del nido, no importaba la altura, mandaba la luna y viniste a mezclarte conmigo Desde ese momento un disparo en el pecho me hizo sentir dos latidos concebidos al unísono Cuando juntas la vida y un sol derretido aparecen las flores de un rojo más vivo Y salimos del bosque a buscar una playa, escribir nuestro nombre Se nos hizo de noche, apagamos los ojos pa' que no se agoten Abrazado los besos, abrigado los huesos Las palabras y el silencio son el baile del mar con el viento Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte del aura de arte Que es tu vestido mordiendo al aire, respirar, saborearte en cada suspiro Regalarte la llave que abre la puerta de nuestro destino Amanecimos de nuevo justo en el mismo momento Nuestros dedos son ámbulos, deambularon despertando un misterio Un espejo en movimiento, una sombra descubriendo desde dentro Que todo lo de fuera es luz, porque todo lo de fuera eres tú Eres tú quien camina, yo te pongo esa alfombra azul Eres tú la semilla, yo la tierra donde bailas tú Eres tú quien combina con los sueños que siempre son diez Eres tú a mi lado, un secreto que no guardaré Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte del aura de arte Que es tu vestido mordiendo al aire, respirar, saborearte en cada suspiro Regalarte la llave que abre la puerta de nuestro destino Porque somos tan similares, dos gotas de aire Que se quieren, se besan en su camino Y si el destino no existe, juguemos al despiste Oye, corre caminos, oh coyote, buscando el mismo horizonte Si nos miramos a los ojos y sonreímos de amor Si nos sumergimos en nuestra sangre, descubriremos el mismo color Tan similares, dos gotas de aire, dos obras de arte Tan diferentemente iguales Somos tan similares que sin mirarte Puedo sentir cada parte del aura de arte Que es tu vestido mordiendo al aire, respirar, saborearte en cada suspiro Regalarte la llave que abre la puerta de nuestro destino Somos tan similares que sin mirarte Puedo sentir cada parte del aura de arte Que es tu vestido mordiendo al aire, respirar, saborearte en cada suspiro Regalarte la llave que abre la puerta de nuestro destino Somos tan similares